Ayer me colé en el cine. Os quiero contar una cosa que me pasó ayer, que no tiene nada que ver con el piancico, ni con la alimentación, pero os la quiero contar, ¿vale? Porque me hace gracia contarla y porque... muy gracioso. ¿Cómo explico esto sin que suene mal? Ayer me colé en el cine. O sea, ayer me colé en el cine sin querer, ¿vale? Tengo aquí una cosa, ¿vale? Que no panda el cúnico, ¿vale? Porque se ha estrenado una película que se llama Spider-Man, Spider-Man, No Way Home. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, ni voy a decir nada bueno, ni nada malo. No voy a decir nada de la película. Voy a contaros mi experiencia, lo que me pasó cuando fui a ver la película, que no tiene nada que ver con el filme. Lo digo para que nadie se salga de aquí ni se asuste que yo, con los spoilers y todo eso, yo respeto muchísimo esa cosa porque soy muy friki y no me gustan las tonterías. Ni bromeo con los spoilers, así que no vais a tener ningún tipo de spoiler en esta declaración. Esto que tengo aquí, ¿vale? Os quiero contar una historia de lo que me pasó ayer cuando fui a ver la película, ¿vale? Tengo aquí el póster de la peli. Parece que una promoción de Sony, ¿no? Que me han pagado... ¿Te imaginas? Es que es tan gracioso que necesito contar esto para que se quede para la posteridad. Aquí tenéis el póster oficial de Spider-Man No Way Home, ¿vale? Aquí lo veis. Que creo que si habéis visto la peli o vais a verla, ¿sabéis cuál es? Es un póster oficial que me dieron ayer en la entrada de la peli. Pero es que me colé en el cine. O sea, yo fue sin querer, pero es que me colé en el cine. ¿Qué pasó? Pues bueno, aquí en Murcia hay diferentes franquicias de cines. Está neocine, está cinesa, bueno, ya sabéis, ¿no? Hay dos neocines. Está neocine Taller y neocine Mirtea, ¿vale? Están relativamente cerca. ¿Qué pasa? La película se estrenó ayer y yo fui a verla al pase de las 4 de la tarde como un auténtico friki. Yo dije, voy a verla en el primer pase para que nadie me haga spoiler para que... Para no sufrir más, ¿no? Porque es una película para los que somos fans de Marvel y de Spider-Man. Entonces, esto es muy importante. Digo, no quiero ningún tipo de spoiler, que nadie me caliente la cabeza. Voy a verla el primer momento de estreno, voy a verla. Y eso, dice. ¿Qué pasa? Que como siempre voy a todo sitio, bueno, voy siempre a todo sitio con mucha paz, con mucha tranquilidad. Voy siempre a estar a todos lados porque soy desgraciado. Pues iba súper justo. Llego a donde yo pensaba que era la película, que era en el centro comercial Taller, ¿vale? Miro la entrada, me pongo a sacarla para entrar al cine rápido y pone centro comercial Mirtea. Yo, hostia, que me he equivocado de cine. Era una persona normal, ¿qué hubiera hecho en ese punto? Era a las 4 y la película empezaba a las 4, ¿vale? Perderme películas no se barajaba. Entonces, dije. Hay dos opciones, Mario. O te das la vuelta y te vas a ir a otro cine, que a lo mejor estará 10-15 minutos en coche. Lo cual implica ver este 10 o 15 minutos de una de las películas más épicas de la historia de Marvel. Pues dije, voy para adentro. Me fui al Taller. Lo estoy contando como para expiar mi pecado porque me siento un poco mal. Bueno, en realidad no me siento mal porque yo creo que tampoco es muy grave, ¿no? Pero cogí, entré con la entrada del otro cine. O sea, me puse así al tío y le dije, toma, mira, aquí tengo la entrada. Y se ve que el tío ni me la leyó ni nada. Yo dije, bueno, a las malas seguramente la entrada no coincida porque no es ni la sala ni la butaca. Yo digo, pues a las malas me toca comprar otra entrada y la pago doble y ya está. Pero prefiero hacer eso y no perder mi película antes que perderme y tener que irme a dar los dos encuentros comerciales por tonto. Pues yo le enseñé mi entrada al tío y me dejó pasar y me colé. Me colé en el cine. Esa es mi historia. ¿Qué os parece? ¿Soy un fraude? ¿Soy una persona deplorable, deleznable? ¿Mi consuelo cuál es? Que como los dos son neocine, yo creo que aunque yo compre la entrada en un sitio, no sé si exactamente el libro va, va al mismo lado, pero yo creo que como son la misma empresa, no es tan grave como si lo hubiera hecho con otro cine. Entonces, bueno, ¿qué creéis que debería haber hecho una persona normal? Bueno, cogí, me metí en la sala. No era la sala que ponía, no era nada, pero me colé en la película. La verdad que no sé por qué estoy contando esto, pero es que me hace gracia porque así luego de cara al futuro, dentro de unos años lo veré y diré, es que eres tonto Mario, eres tonto, eres un delincuente, ¿no? Me colé en el cine. Ha sido la primera vez que me pasé esto en la vida y quería compartirlo con vosotros. La verdad que sin ningún tipo de sentido no tiene que ver con la alimentación. O sea, porque no compré ni palomitas, ni refrescos, ni nada. O sea, simplemente es una vivencia, ¿no? De un lado, mi parte personal. Yo voy soltando píldoras de mi persona. Y luego, para terminar, lo más gracioso fue que el póster se lo dieron, claro, como era el estreno, a la gente que fue al cine. Y claro, yo cuando termino la película veo que todo el mundo lleva el póster en la mano. Y yo, anda, que me voy a quedar yo sin el póster. Aunque yo el póster, sinceramente, no lo quiero para nada porque ya tengo una edad en la que ya poner póster en la habitación, eso ya lo supere. Pero me hacía ilusión tener el recuerdo de la película. Y me fui otra vez al mismo tío adentrar... Esto es muy lamentable. Me fui otra vez a enseñarle la entrada que ponía en el otro centro comercial. Y dije, mira, que antes de entrar con prisa tal, ¿me puedes dar el póster? Y me dio el póster y me lo llevé. Y aquí lo tengo. O sea, que bueno. Hashtag se bifú delincuente. Hashtag preso político. Pido disculpas desde aquí a Neocine si he ofendido con este contenido a alguien. Pero bueno, yo creo que entre la tresidura de perderme la película o entrar, lógicamente, yo me probé y me salió bien o mal la cosa según tal. Pero bueno, que hay que dar eso. Así me siento mejor conmigo mismo. Yo mi entrada la tengo, ¿eh? No era donde fui, pero la entrada la tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!